La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos 21 al 28. Gloria a ti, Señor. El Espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, la cual nos lleva más cada día al encuentro con el Señor. Qué alegre si estamos aquí y estamos por una sencilla razón. El Señor ha venido a salvarnos. Dice el texto del Evangelio de San Marcos hoy que en el sábado estaba Jesús en la sinagoga enseñando. Y esta es una parte importante de los cristianos. Enseñar, aprender, escuchar para poder poner en práctica. Y enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que la autoridad de Jesús no es otra sino la del servicio, la caridad hasta el extremo. Su autoridad fue reconocida por la gente que lo vio y escuchó. Porque veían en él a alguien coherente. A alguien donde sus obras y sus palabras coincidían plenamente. Y eso es ser cristiano, queridos hermanos. Es conocer la palabra, es predicarla y hacer la vida. Es importante que conozcamos la palabra de Dios. También dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Hay una película llamada El primer gran milagro. Y ahí se nos muestra algo que mi abuelo me decía cuando estaba pequeño. El diablo también va a misa. Y sí, va a misa. Entra al templo pero no para adorar a Dios. Sino para profanarlo y para hacernos pecar. Y en cuantas ocasiones ustedes y yo somos presa fácil para el diablo en el mismo templo. Cuando en vez de ir a hacer lo que tenemos que hacer. Que es orar, encontrarnos con Dios. Buscar ese silencio, esa paz. Resulta que más bien vamos es a pecar. Hablar del prójimo, a ver quién entró, cómo entró, cómo llegó, cómo está vestido, qué está haciendo. ¿Cómo nos distraemos fácilmente en el templo, queridos hermanos? Cuando yo voy a un templo, quiero llegar es a encontrarme con Dios. En el silencio, en el interior de esa habitación. Qué triste que en muchas ocasiones nuestros templos no tienen ese silencio. Porque los músicos están ensayando, porque la gente está hablando. Por una cosa u otra, la casa de Dios es casa de oración. Y bueno, este espíritu poseído, este espíritu inmundo, estaba distrayendo a la gente de su oración, de su encuentro con Dios. ¿Qué quieres tú con nosotros? Responde este espíritu. Y reconoce que Jesús ha venido a acabar con ellos. Que Jesús tiene el poder para acabar con ellos. Este diálogo entre Cristo y el demonio es el mismo diálogo que ustedes y yo podemos tener. El de sentir que Dios nos da al poder para acabar con nuestros pecados. Para acabar con todo aquello que nos separa de Él. El hombre también tiene oportunidad frente a los espíritus inmundos. Lo único que necesitamos es acercarnos más a Dios. Cercanía, hermanos. Cercanía. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.